Iliana García, concejal del Partido Liberal Constitucionalista, dijo que en la sesión que realizó hoy la alcaldía se aprobó la aplicación de multas a empresas y personas por incumplimiento de procesos de permisos de construcción. Todas fueron multas, fueron cuatro que salían en la agenda y seis multas que nos pusieron en puntos varios de las personas que están construyendo y que no van a hacer su debido proceso. Todo el papeleo que la alcaldía requiere para poder pedir el permiso de construcción. Sí, nosotros aprobamos las multas porque realmente eso ya existe, ya sabemos, es una realidad, que todo el que quiere hacer una construcción, una mejora de su casa, tiene que ir a la alcaldía y tiene que pagar el 1% de lo gastado en toda la obra para los impuestos que son requeridos. Habían de dos, multas de personas naturales y multas de empresas, empresas que no cumplieron con los parámetros establecidos. Y digamos, ellos están pensando y tienen ya toda la disponibilidad para hacer una mejora de su casa, tiene que acercarse a las delegaciones de las alcaldías en los diferentes distritos y hay unos requisitos como que son la fotocopia de cédula, el registro de la propiedad y el costo total de la obra. Entonces, ese costo total te cobran el 1%, lo que es el gasto de material, lo que es la mano de obra y además de eso, pues que te piden un croquis de todo lo que vas a hacer. García dijo que este es un tema que las personas no desconocen, por lo que insta a realizar los procesos según la ley, para evitar llegar a pagar estas multas y en el peor de los casos, suspender obras de construcción. Yo creo que ya ese es un conocimiento de toditos, la población de Managua, igual como la basura, que no tenemos que tirar la basura en las calles, sin embargo, pues hay muchas personas que lo hacen y debido a eso ya ves las inundaciones que hay en las calles. Entonces ya la población ya sabe que si hay una construcción que necesitan hacerlo, tienen que ir a la alcaldía para evitar que los multen. Evitar precisamente esto, porque cuando llegan a multarlo, no hay una aceptación. Entonces ya ellos recurren a sus derechos que tienen, porque tienen derecho también a que recurrir y después pasan aquí a las sesiones y ahí pues donde se aprueba, pues que no hay nada que hacer. Cumplirlo, la multa y si no lo cumplen, pues le tienen que parar la obra. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.